Hola amigos de trailrunningreview.com Hoy vamos a analizar las Mizuno Kabrakan 4 Aquí las tenéis Fijaos amigos Estas zapatillas de trail running Dentro de la gama Wave De Mizuno, de la marca japonesa Vamos a empezar con la flexibilidad Como es una zapatilla bastante lenta Contundente, con perfiles altos Suela bastante importante Con un peso relativamente alto O medio, podríamos decir Y un upper un poco tosco Todo esto vamos a ir viéndolo paso a paso Vamos a ver flexibilidad Fijaos como la Kabrakan 4 Flexa realmente fácil Y como devuelve Esta flexión por esta zona de aquí Fijaos que lleva tres bandas Pero donde realmente flexa es esta zona de aquí Fijaos como puedo flexar bastante fácil toda la zapatilla Por lo tanto, flexión bastante fácil Y una suela, fijaos, con tacos realmente prominentes Suela bastante plana Con agarre totalmente multidireccional Si no fuera por estas bandas de aquí Estas tres bandas Que favorecen la flexión Y por lo tanto no hay ningún taco Pero bueno, en principio Es un agarre bastante multidireccional Vemos que no excesivamente se respeta el contorno de la suela Respecto a los tacos O sea, los tacos no bordean realmente el contorno de la suela Como hacen muchas otras zapatillas En la parte trasera Fijaos, el típico círculo para favorecer Cuando entremos de talón en alguna bajada Pues intentar que haya más agarre Con incluso los tacos acabados bruscamente en esta parte delantera Mientras que en la parte trasera Lo hacen de una forma mucho más inclinada Tecnología X10 en esta parte trasera Es una tecnología que hace que la goma Sobre todo la del talón Se desgaste menos Por lo tanto dure más Y fijaos como aquí Todo el sistema Wave Es un sistema de amortiguación mecánico Nosotros siempre decimos que en Mizuno Lo que tiene es que la parte de amortiguación Es una amortiguación mecánica Hace como que la pisada Transmite un poco la onda De esta energía Para favorecer el despegue luego de la zapatilla Fijaos aquí toda esta parte plástica dura Como me es prácticamente imposible mover la zapatilla Incluso aquí Se ve un poquito de este plástico tan duro En la parte del talón Y para favorecer también la absorción de impactos Esta tirita verde de un material Mucho más absorbente Mientras que el resto de la media suela Es del compuesto AP Plus De Mizuno Un compuesto de un polímero De una combinación de polímeros También ligero Y que absorbe bien los impactos Fijaos ahora la puntera Como está realmente bien protegida Con estos tacos para acabar de hacer la tracción Cuando vamos en una subida muy fuerte Realmente aquí está cogiendo Mucho Y estos faldones también del upper Que protegen toda la zapatilla Esto es algo que no tenía en el modelo anterior Con un upper muy rugoso Dijéramos Muy áspero Y que hemos visto Que dicen que es resistente al agua Nosotros vamos a hacer la prueba Como siempre Para verificar este dato Vamos a poner nuestro cubo Y vamos a tirar agua En la zapatilla A ver Que pasa Si realmente Es repelente al agua Resistente al agua O sea impermeable O a ver que es lo que pasa Fijaos aquí Fijaos amigos Pues la verdad Es que efectivamente Tenían razón Porque toda esta parte Prácticamente no se ha mojado Si que se ha mojado un poquito Todo esto de aquí Pero Perfectamente Ha resistido El pequeño experimento Vamos a dejar esto aquí Que hemos realizado Por lo tanto La voy a tocar por dentro Por si acaso Pero Está perfectamente En perfecto estado Por lo tanto Un upper Repelente al agua Resistente al agua No es impermeable Hemos leído Que no es impermeable Seguramente Con el paso De los kilómetros De la flexión De esta zona Acabaría Lógicamente Mojándose Incluso por aquí Por la lengüeta Se acabaría mojando Vamos a Hablando de la lengüeta Os la voy a enseñar Voy a intentar abrir Cordones bastante planos Fijaos Una lengüeta muy amplia Siempre en Mizuno Unas lengüetas muy amplias Y La característica Es que está Atada con Con una especie de goma A lo que sería La suela De la zapatilla Fijaos también aquí La otra parte Voy a quitar La plantilla Para que lo podáis ver mejor De esta forma Tampoco Cuando metemos el pie Primero Hace que la lengüeta Tampoco se mueva De lado a lado Cosa que a veces Es bastante molesta Ya lo hace también Esta cinta de aquí Donde pasan los cordones Y fija un poco La lengüeta Pero con estas cintas Primero Quita Quita esta posibilidad De que se mueva De lado a lado Y luego Aparta todas las costuras De la zona Lateral Como veis Un interior Bastante cuidado Con acolchados No muy No muy prominentes No muy No muy abundantes Es agradable Pero En general Es una zapatilla Áspera Por decirlo De alguna manera Y No es Sin ninguna costura Especialmente Que destaque Es más Estoy comprobando Que tampoco hay Ninguna costura Esta quizás Es la que más destaca Pero Absolutamente Creo que no va a dar Ningún problema Vamos a ver la plantilla Ahora Fijaos Una plantilla En el material Este Que últimamente Hemos visto A muchas plantillas Parece como Material Antibacteriano Muy absorbente A los impactos Con unos perfiles Muy bajos Fijaos Prácticamente nulos Y muy redondeados En cuanto a la estructura Del talón Fijaos Que está bastante alta Fijaos Como es una estructura Más bien Sólida Y bastante alta Mientras que La caña Fijaos Como es Prácticamente Casi plana Es bastante plana Y bastante corta De atrás Vamos a poner la plantilla Por lo tanto Amigos Aquí tenéis La Cabra Can 4 La Wave Cabra Can 4 De Mizuno Zapatilla Para quienes le guste Protecciones Más Tiro Ya casi Más clásico Zapatilla Para corredores De peso medio O peso Un poco elevado Que guste más La sujeción La protección La protección Y también Para correr Sobre terrenos Más descompuestos Para terrenos Incluso Más grasos Esta Wave Cabra Can 4 Creemos que va A ir Muy bien Todo Y que Vamos a verlo Por supuesto Como siempre En la review Que os explicaremos En nuestra página web TrialRiningReview.com Así pues amigos Nos vemos En la siguiente Hasta la próxima